Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Música Queridos hermanos, bienvenidos todos a nuestra celebración. Juan fue ordenado sacerdote en la iglesia de Antioquía en el año 386. Muy pronto se hizo famoso como predicador y comentador de las sagradas escrituras. Sus escritos teológicos conservan vigencia hasta hoy. Nombrado Patriarca de Constantinopla, se dedicó a reformar la vida y costumbres de la iglesia y de él mismo, entregando sus bienes a los pobres. Debido a sus enfrentamientos con el emperador Arcadio, fue desterrado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Música 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 En el nombre del Padre y del Hijo, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos nuestra Eucaristía recordando a San Juan Crisóstomo, también llamado como el Pico de Oro. Justamente este gran santo, este obispo y doctor de la iglesia, ordenado sacerdote en Antioquía, se hizo famoso como predicador y sobre todo como comentador de la Sagrada Escritura. Vamos a rezar por nuestra iglesia, por nuestros sacerdotes, obispos, diáconos, que siempre nos hacen llegar la palabra de Dios, alimento espiritual para nuestra comunidad. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Oh Señor, bendita, bendita de nosotros. 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 Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdona, bendita de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos Dios nuestro las riquezas de tu gracia. Y ya que la maternidad de la Virgen María fue para nosotros el comienzo de la salvación, que la fiesta de su natividad acreciente la paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra, porque ustedes están muertos y en su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifestó Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces ustedes también aparecerán con Él, llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que está y es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios sobre los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así en otro tiempo, viviendo desordenadamente, pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y están todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bueno con todos. El Señor es bueno con todos. Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar. Grande es el Señor y muy digno de alabanza, su grandeza es insondable. El Señor es bueno con todos. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan. Que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es bueno con todos. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es bueno con todos. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes. Considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces estamos leyendo estas bienaventuranzas. Es muy interesante también para nosotros entrar en el espíritu de lo que el autor sagrado Lucas nos quiere transmitir a través de las bienaventuranzas. Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece. ¿Quién es el pobre, queridos hermanos? No es entonces el que vive bajo el puente, que no tiene un calzado, no tiene nada que comer. Pero anda ahí, el ambor y ajú. Pínteme la piscina. ¿Me entiendes? Pero entonces algo está pasando. El pobre, queridos hermanos, es justamente aquel que se da cuenta de su propia limitación. Ese es el pobre. Es decir, yo puedo ser rico también, pero sin embargo, ante Dios puedo ser pobre. ¿Por qué? Y porque yo reconozco y sé que todo lo que el Señor me ha dado es simplemente algo pasajero. O sea, toda la riqueza que nosotros tenemos en este mundo no es mío. ¿Y en el amor? Ay. Oye, ¿por qué andas de ena? Durante estos, no sé, 80, 90 años, ¿cuánto es lo que vas a vivir? Durante estos años que vivimos, la naturaleza, que es creación de Dios, nos está prestando. Hoy purucañande. Todo lo que tenemos es prestado. Todo volverá. Génesis, ponay, tequila, capítulo 3, versículo 19. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. entonces todo eso volverá de nuevo a la tierra y entonces por eso dice felices ustedes los pobres o sea felices ustedes detrás de las cosas materiales simplemente sino que de tanto querer acumular y acumular y acumular lleva esta misma naturaleza que Dios nos ha brindado para que la comunidad pueda usufructuar y hacer bien las cosas en fin hay muchas cosas que se puede decir esto queridos hermanos en nuestra reflexión pero que quede bien claro cuando el Señor dice felices ustedes los pobres se refiere a nuestra actitud frente al mundo o mejor dicho frente a la vida porque la vida le pertenece a Dios y como nosotros usufructuamos de sus bienes y de sus regalos porque el reino de Dios les pertenece nos pertenece al reino de Dios quiere decir entonces que este es el modelo de compartir y hacer que Dios esté en medio de nosotros esa es la forma eso quiere decir el reino de Dios está en medio de ustedes quiere decir que esta es la manera como Dios quiere compartir con todos 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 por eso que yo insistía mucho todos estaremos mejor pero al reino de Dios y no todos entonces después continúa felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados va y dice o vea ni antes vale a nada que esto que aquello no hambre quiere decir queridos hermanos aquel que está como hambriento de la justicia entiende a eso se refiere alguien que está buscando que suceda el bien necesito necesito Señor de tu presencia necesito Señor de tu bondad necesito Señor de tu misericordia entonces yo comienzo a buscar porque ustedes serán saciados es decir en la medida en que nosotros golpeamos pedimos buscamos ya lleva y ta soba lleva entonces nosotros vamos a ser saciados pero ese es el hambre del que te está hablando porque alguno ni fu ni fa va epio se va epio se verdad entonces ese es un egoísta el que está hambriento significa el que busca que puedo hacer por este indígena que puedo hacer por este niño que puedo hacer por estas escuelas que están cayendo que puedo hacer por mi país como podemos ayudarnos a salir felices ustedes los que ahora lloran porque reirán que siguen ya no hacen no el llorar significa que tenés el alma sensible y entonces me aflige me aflige que muchos niños no tengan escuela o si tienen escuela no saben leer o no saben escribir o si saben escribir apenas saben escribir su nombre entonces eso me aflige eso me hace llorar o sea soy sensible llorar porque si eso no tengo un corazón duro pero para con todos para con la sociedad a mí me extrañaba que una vez justamente yo le escuchaba a uno que era incluso ministro de educación y él decía explicaba eso era ahí nomás escuchando este no mis hijos están estudiando en Estados Unidos a él era ministro de educación a él era ministro de educación mis hijos están estudiando en Estados Unidos ¿Han de ver la ministra de educación? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah porque quiere decir que y después habla de maravilla estamos muy bien en nuestra educación ¿verdad que somos incoherentes? totalmente entonces quiere decir que este felices ustedes los que ahora lloran porque quiere decir que no somos sensibles ¿verdad? no somos sensibles y entonces estamos apostando otros te dicen no, no aquí estamos súper bien nosotros en nuestra salud estamos progresando pues ¿qué cosita así te pasa? a Brasil Brasil Ciro va Ciro Libanema bebé ya va porque y te cobra la guita ¿verdad? a la amboria jupico va ese otro bebé va ese otro y entonces no, nosotros tenemos aquí aquí estamos pero espectacular ¿se dan cuenta queridos hermanos? ¿cómo estamos? no sé si no nos damos cuenta da ya y esa cuaibio o es que somos tan como decía antes creo que era Cecilio Valle no recuerdo bien quién era que dijo pero parece que estamos en un país de cretinos entonces ¿en qué estamos? entonces estas cosas son esenciales la bienaventuranza no es entonces ahí decir si me felice ustedes felices por esto o por aquello te dice bien ustedes los pobres limitación Señor me has dado todo tengo que aprovecharlo bien tengo que ser sincero tengo que ser honesto ah felices ustedes los que ahora tienen hambre Señor tengo hambre de justicia quiero que todos vivan verdaderamente en la dignidad de los hijos de Dios hijos tuyos ustedes los que lloran Señor soy sensible Señor me duele el corazón ver tantos chicos de la calle tantos chicos sin educación tantos chicos tantas familias sin posibilidad de salir adelante ¿me entiendes? ¿un pego ahí? si no a ver la bienaventuranza bueno esto es de Lucas vamos a pedir entonces al Señor que nos ayude nos dé la fuerza y la gracia ¿verdad? para que nos demos cuenta nosotros y este es el verdadero cristianismo seguir a Jesucristo quiere decir comprometernos tener una vida seria una vida entonces con el deseo de ofrecer ese granito de arena en la construcción de nuestra iglesia de nuestra familia de nuestra nación que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestras intenciones para cada intención respondemos Señor danos tu luz y tu salvación Señor danos tu luz y tu salvación por el Papa los obispos y sacerdotes para que tomen conciencia del poder y la autoridad recibida de Dios para llevar adelante la buena nueva oremos al Señor Señor danos tu luz y tu salvación por nuestras autoridades del país para que promuevan la justicia social en especial la atención a los niños y ancianos oremos al Señor Señor danos tu luz y tu salvación por todos nosotros para que proclamemos el reino de Dios con espíritu sencillo y austero oremos al Señor Señor danos tu luz y tu salvación por nuestros difuntos para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor danos tu luz y tu salvación Padre bondadoso escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén poder oremos al Señor tu ofrecemos hoy día el pan tu ofrecemos el vino también pan y vino de amor con esta ofrenda Señor juntas y queremos desear con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llevar Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios Todopoderoso recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de San Juan Crisóstomo. Que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque permites que tu iglesia sea alegre en esta fiesta para animarnos con el ejemplo de la vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí, hasta el final. Oración final Concédenos, Dios misericordioso, que el sacramento recibido en la conmemoración de San Juan Crisóstomo nos confirme en tu amor y nos convierta en fieles testigos de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos, que tengan un hermoso día. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.